El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo, Hay de ustedes, fariseos, porque pagan diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del amor de Dios. Esto debían practicar sin descuidar aquello. Hay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar los lugares de honor en las sinagogas y que les hagan reverencias en las plazas. Hay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven, sobre los cuales pasa la gente sin darse cuenta. Entonces tomó la palabra a un doctor de la ley y le dijo, Maestro, al hablar así, nos insultas también a nosotros. Entonces Jesús le respondió, Hay de ustedes también, doctores de la ley, porque abruman a la gente con cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludemos a nuestra madre. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a responder. Ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Hermanos, pues parece que Jesús comió gallo, ¿no? Desde ayer, ya los trae a los fariseos desde ayer, ¿te acuerdas? Ayer fue a la casa del fariseo y el fariseo se admiró de que no se lavara las manos el Señor y le fue como en feria. Y ahora le siguió. A veces como cuando la mamá ya trae el vuelito, ¿no? Dice, llega el otro hijo que no tenía nada que ver. Y dice, oye, ma, pero ¿qué pasó? O sea, yo no dije nada, ¿no? Yo no hice nada. No, pero pues tú también. O sea, Jesús anda con la espada desenvainada, anda con todo y vamos a sacar la enseñanza el día de hoy. Y a mí se me hace muy curioso, ¿no? Porque hasta el doctor de la ley dice, oye, también nos ofendes a nosotros con la manera de hablar. Pues ándele también para usted, para que entienda. ¿Con qué nos quedamos? Cuando se nos llama la atención. ¿Con el enojo de la persona que nos regaña o nos llama la atención? ¿O con la corrección? Fíjate qué pregunta tan interesante. ¿Con qué te quedas tú? Sobre todo si aquí están viendo este video o lo llegan a ver más tarde. Chamacos que están en la primaria, secundaria, prepa. O a veces ya caballones, también universitarios. ¿O por qué no? Los adultos que estamos aquí. También a nosotros nos corrigen. A veces en la casa, en ocasiones en el trabajo o donde andemos, hermanos. También nos corrigen a nosotros. Cuando nos corrigen, cuando nos regañan. Porque aquí hay un regaño, no hay que ponerle otro nombre. Hay un regaño de Jesús. Cuando se nos regaña, ¿con qué nos quedamos? ¿Con el enojo de la persona o con la corrección que me hizo para que yo me componga? Para que yo entiende, entienda y empiece a hacer las cosas mejor. Mucha gente se queda con el enojo de la persona y no trabaja en aquello, en lo que está haciendo mal. Y es el ejemplo clásico de los chicos adolescentes. Entonces llega la mamá del trabajo o el papá del trabajo y el chamaco lo encuentran ahí tirado en el sillón. Y no hizo lo que se le pidió, no tiró las basuras, no atendió la cama, no hizo sus quehaceres. Y entonces el papá le dice, oye, ¿qué pasó contigo, mi hijo? Pues si te dije. Y le llama la atención. Y se siente el muchacho. Se siente y dice, ay, papá llegó enojado del trabajo. ¿Quién sabe qué le harían en el trabajo? Entonces esa es la típica persona que se queda con el enojo del papá, con el enojo de la mamá, pero no se queda con la corrección. Y no dice, es cierto, tiene razón mi mamá, tiene razón mi papá. Yo no hice lo que se me pidió. ¿Con qué te quedas tú? ¿Con qué te quedas tú cuando se te llama la atención? ¿Con el enojo de la persona que te corrige o con la corrección? Es decir, con ese trabajar en aquello en lo que fallaste, aquello que no hiciste. Claramente aquí los fariseos y sobre todo los doctores de la ley no se quedaron con la corrección, sino que se quedaron supuestamente con el insulto de Jesús. Nos insultas también a nosotros. En lugar de haber pensado, es que sí es cierto, yo tengo que corregir algunas cosas como doctor de la ley. Yo tengo que corregir algunas cosas como fariseo. Cuando tú invitas a Jesús a tu vida, a tu corazón, cuando tú lo invitas a tu casa, porque este fariseo lo invitó a su casa, estamos en el mismo pasaje, es una continuidad. Cuando tú lo invitas a tu casa, a Jesús, él no llega y se sienta en la sala solamente a disfrutar de lo que le des y hacer como que ahí no pasa nada. Cuando tú invitas a Jesús a tu casa, que es tu corazón, él empieza a corregirte, él empieza a decirte, ¡ay de ti! ¿Pero por qué te dice ese ¡ay? Porque quiere que lo veas enojado o porque quiere él que tú trabajes cosas. Es lo segundo, hermanos. Mucha gente no invita a Jesús a su casa, mucha gente prefiere decir y creer que Jesús no existe, porque no le conviene que exista, no le demos vueltas. La gente que no cree en Dios, la gente que no cree en Jesucristo, simple y sencillamente no le conviene que Jesús exista. ¿Por qué? Porque si existe Jesús, entonces me va a corregir y me va a sacar de mi estado de confort y me va a querer sacar de mi pecado y yo no quiero salir de ahí. Realmente, si fueran honestos muchos hermanos ateos que tenemos, lo que dirían es eso, ¿sabes qué? Es que yo no quiero que exista porque yo no quiero que me ande corrigiendo nadie. Yo soy el propio Dios de mi vida. Yo digo lo que se hace y lo que no se hace. Esa es una respuesta realmente honesta de una persona que no cree en Dios. Esa es la respuesta. ¿Por qué nos vamos quedando con todo este alboroto que yo traigo en esta predicación? Ahora, lo primero que te comenté fue lo siguiente. ¿Y con qué nos queremos quedar? ¿Con el enojo de una persona que nos corrige o con la corrección? Aquello que tú y yo tenemos que trabajar. Eso es lo primero. Segundo, cuando Jesús viene a nuestra casa, Él no viene a hacerse de la vista gorda cuando mira que algo no está bien. Él viene y empieza a corregir y empieza a hablarnos fuerte. Por ese mismo detalle, mucha gente prefiere no conocer a Cristo y decir y negar su existencia porque no le conviene que exista, ya que si existe y lo invito a mi casa, me va a sacar de mucho estado de confort, de muchas cosas que yo hago y no están bien. Por último, en esta oración, yo quisiera invitarte a que revises tus propios hayes. ¿Qué significa ese hay de ustedes? Significa pobres de ustedes, pobrecitos de ustedes. A los fariseos les dijo pobres de ustedes porque de todo pagan diezmo, pero realmente no practican el amor y la justicia. Hay de ustedes porque les encanta que les anden haciendo reverencias. Hay de ustedes porque son como sepulcros que no se ven. Hay de ustedes porque aburran a la gente con cargas insoportables y ustedes no las tocan ni con la punta del dedo. Realmente cuando yo leía este evangelio yo decía, Jesús, pues parece que lo escribiste para mí porque a mí me gusta que me hagan reverencia, a mí me gusta que me reconozcan y me pongan en los primeros lugares. A mí me gusta también decirle a la gente lo que tiene que hacer. Y muchas veces yo no hago lo que digo que los otros tienen que hacer. Si con vergüenza lo digo y estoy trabajando en eso. Ahora pregúntate tú también, ¿cuál de estos hayes, de estos pobres de ustedes, me queda a mí? Y si a lo mejor no te queda ninguno de estos, yo sé que si te pones a hacer oración vas a encontrar muchos hayes de parte de Cristo que sí te quedan. Que sí te quedan como ese saquito bien puesto en tu talla XL porque ya sé que han comido duro en estos tiempos. ¿Qué te queda a ti? Hoy dile a Jesús, Señor, ven y dime y ven y corrígeme y dime, hay de ti por esto, esto y esto otro. No para que yo me enoje contigo, Señor, sino para que yo me ponga a trabajar en aquello en lo que estoy fallándote y en lo que estoy fallándole a mis hermanos. Esa es la enseñanza al día de hoy. Hacemos un resumen para que se quede. No te quedes nunca con el enojo de una persona, sino con la corrección, con aquello que tú tienes que trabajar. Segundo, invita a Jesús a tu vida y cuando lo invites, él va a empezar a hablarte fuerte, sobre todo en aquellas áreas que no le gustan de tu persona porque tú estás llamado a la santidad. Y tercero, hoy pidamos del Señor, ven con esa fuerza y dime en qué soy pobre, de qué realmente tú dices, ¡Ay! Haces esta expresión de mí cuando ves mi vida, cuando ves mi corazón y te das cuenta que me gustan cosas que a ti no te gustan. ¿Qué es lo que a mí me gusta? Fíjate qué bonita pregunta. ¿Qué es lo que a mí me gusta, Jesús, que a ti no te guste? ¿Qué me gusta a mí que a ti no te gusta? Y ahí hay que trabajar. ¿No te gusta este carácter que a veces tengo, Señor? ¿No te gusta cómo reacciono? ¿No te gusta cómo hablo de los demás? ¿No te gusta a veces cómo como también? ¿No te gusta? Ahora sí que hay que preguntarnos, Señor. Fíjate qué bonita pregunta que ahorita el Señor me la regaló para ti. ¿Qué me gusta a mí que a ti no te guste, Señor? Házmelo saber y dime, ¡Ay! De ti, no para que me quede con los brazos cruzados, sino para que me ponga a trabajar. Te invito a cerrar un momentito tus ojos. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras. Invita a Jesús a tu corazón y dile, ven. Ven y señálame, Señor. Señor, aquello que me gusta a mí, pero a ti te desagrada y en lo que yo tengo que trabajar. Ven, ven, Jesús. Invítalo y pídele. Pídele que te señale aquello, que te corrija aquello que tienes que mejorar. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia y permanezca para siempre. Amén.